Mi amor, no te puedo amar Mi amor, no te puedo amar Esto es prohibida, esto es prohibida ya Esto es prohibida, esto es prohibida Básalo en la radio, mi amor Y salí, salí a pescar Y salí, salí a pescar Y es un rap, es un blues, es una fiesta de blues Y es un mago de chucho Y tu mano alejada No sé qué amor No se vaya a amar Y esto es prohibida, esto es prohibida ya Esto es prohibida, esto es prohibida Básalo en la radio Básalo en la radio Por mi amor Por mi amor Por mi amor Por mi amor Muchas gracias Buenas noches Santiago no duerme Ignacio González en el saxo Javier Chamas en el bajo Pilsen Rodríguez en la batería Andrés Pérez en los pianos Y yo, Pancho Adenzuela, guitarra y voz Muchas gracias Top bemolet Gracias Y yo, Pancho Adenzuela, guitarra y voz